Este espacio corto tengo para compartir con ustedes qué es el programa de becas Impulso al Talento Académico. Quiero contarles que este programa se fundó en 1996. El día de hoy tenemos más de 280 graduados de este programa de becas, cada uno de ellos personas extraordinarias. Creo que uno se siente verdaderamente inspirado al conocer las historias de cada uno de ellos. El día de hoy, Josías, de manera ejemplar, contó en unos pocos minutos esa historia tan maravillosa de vida que realmente nos hace armar eventos como este, en donde podamos contar más de la beca y poder también conseguir más fondos. Uno de los días más difíciles es el día de la selección, en donde tenemos más de 60, 70 aplicantes a la beca y muchas veces tenemos cinco espacios, dos espacios. Y la verdad es que es durísimo. Guatemala está llena de gente muy talentosa y nos gusta decirle a los jóvenes que se animen a soñar en grande y que vean la educación como ese puente hacia nuevas oportunidades. ¿Qué busca el programa ITA? Perfiles de personas que creen en ellos mismos, que vienen de un momento de vida en donde probablemente la educación universitaria no es una opción, pero que están en búsqueda de estas oportunidades que les abren la puerta. Son personas que tienen muchísimo talento, pero que también tienen ganas de trabajar duro. Como dijo Josías, aprendí el trabajo duro de mi padre, dijo él. Y la verdad es que sí, hay que trabajar duro, porque muchas veces toca subirse a un ritmo de estudios al cual no están acostumbrados. Y el tercer componente vital es este potencial de liderazgo que realmente los convierte en ejemplo para toda Guatemala, para toda la gente que conoce sus historias. Así que el programa de Becasita siempre está en búsqueda de personas con mucho talento que tienen ganas de trabajar duro y por el otro lado, donantes y eventos como el día de hoy que nos permiten poquito a poquito sumar para, como decimos nosotros, como lema del programa ITA, cambiar el mundo una persona a la vez. Veamos un video de otra historia de este programa maravilloso de Becas que nos inspira constantemente. Yo creo que la forma en la que el programa ITA ha cambiado mi vida es que me volvió dueño de mi propio destino. Yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Creía que la situación en la que yo estaba pasando era culpa de alguien más y que era culpa de las condiciones en las que había nacido. Pero cuando vine a la universidad me di cuenta de que soy un hombre libre y la libertad implica responsabilidad y que yo puedo hacer todo lo que me proponga con trabajo duro y obviamente gracias al gran apoyo que estoy recibiendo ahorita de todas las personas. Soy Wilder Villeda, tengo 20 años. Soy de una pequeña aldea llamada Los Espinos, en la ciudad de Esquipulas. Soy miembro del programa ITA. Fui Manuel Ayau Scholarship en el año 2021. Actualmente estoy en tercer año de Economía. Cuando entré a la UFM tenía mucho miedo en realidad. No sabía qué podía esperar de la universidad y era un mundo completamente nuevo para mí. No era a lo que yo estaba acostumbrado. Pero ahora creo que soy una persona completamente distinta y soy una persona que se involucra, que está tratando de aprender constantemente y que se identifica con los valores de la universidad. El potencial que tiene el programa ITA, yo sinceramente creo que es cambiar Guatemala un miembro a la vez, un graduado a la vez, independientemente de la carrera que estudie, un economista a la vez, un abogado a la vez, un administrador a la vez. Porque es una luz de esperanza que brilla mucho más de lo que cualquier persona se podría imaginar. Las personas que ayudan el programa no esperan un retorno económico, pero saben que sí existe un retorno. Y es que mejoró mi calidad de vida y a través de mí mejoró la calidad de vida de mi familia y a través de mí va a mejorar la calidad de vida del país. Creo que mi sueño más grande es dejar un legado. Tal vez como Manuel Ayao, por ejemplo, la universidad, las ideas que acá se comparten, creo que son un gran legado. Y se ha recordado en Guatemala como un gran hombre. El hombre que ayudó a las personas, el hombre que cambió Guatemala. Me gustaría ser ese hombre. Considero que lo puedo llegar a ser. Y si no, por lo menos voy a dar lo mejor de mí y voy a pasar hasta el último de mis días tratando de hacer de mi país un lugar donde siempre sea primavera. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.